Amigo, gran partida va a ser esta, el monstruo, infinitos fans, viene ganando, Larry, con saludos para el jeque, el califa, Yelinek, Sirio, Lachina Suárez, Moria Kazan, que anda desnuda atrás de Larry. Es verdad, es verdad. No, no, Larry, no, no. Esas pavadas, un mundo irreal. Sí, un mundo irreal. Un mundo que no existe. No existe, es el mundo, mirá, todo desarmado acá. Muéstrenle, por favor. Muchas gracias. Mirá, a Manopla. Mirá, sacó el reyles. Ah, eso es cosa de gallina, chiquita, la chiquita, vamos a tratar de hacer algo. ¿Y qué hace con el rey ahí, Larry? Y es un mundo irreal. Bueno. Ahora vengo acá, pero le vas a... ¿Ajusticiarlo? Ahora vas a ver. Desmembralo, Larry. ¿Cómo? Pero es verdad esto. Yo acá tengo que desmembrarlo, primero tengo que desmembrarlo. Trá, 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 cate. ¿Qué dice Larry? Momento, callado. ¿Qué dice Larry? Tengo que desmembrarlo. Vamos, Larry, desmembre. Mirá un poco. Bueno, dúdate. Callado. Primero voy acá. Ahí. Sí. ¿Con qué plaga? Sí. Esto se va. ¿Eso se va? Eso se va. Y esta diagonal debe ser muy buena para mirar. Debe ser muy buena. Lástima que no te va a servir ni para mirar. Dame ahí al fin. Muy bien, ¿eh? No, no. ¿Cierto? Vamos a ver a dónde vas. ¿Y él no tiene? No tiene. Nada. Al fin de casilla negra para defender una casilla negra. Sí, sí. Tranquilo. ¿Y si algo es? Por Larry. ¿Parecete un poquito? ¿Y eso? Mirá. ¡Ah! ¡Cobarde! ¡Cobarde! ¡Un cobarde! ¡No jugó como un hombre! Pero mirá a Larry, desacatado. ¿Qué, qué? ¿Y eso? No se va. ¿Qué gran ayahuasca tomó Larry hoy? Sí. Bueno, vamos a la nuestra, entonces. Sí, sí. Vamos arriba. A ver qué pasa con tanto guapo que hay. Muy bien, Larry, ¿eh? De loco, los que has jugado a Larry. No sé, no sé. Yo voy ahí. Sí. El jaque de la felicidad. Siempre es bienvenido. Siempre. Do you like cup coffee? Do you like y sabrosa. ¿Seguir? ¿Seguir? Sí, seguir totalmente. Acá y en la China. Quiero ver ese mundo. Mirá. ¿Y no comes de torre? ¡Rallado! Sí, sí. Sí, sí. Mirá cómo se agarra los dedos. A ver si me cesta Larry. Un poquito. Se nos quedó Larry. Callado. No logro. Ah. No logro. Primero voy. Poquillo, carraspeo. Primero voy ahí. Sí, señor. Un jaque. Un jaque es un jaque. Acá hay en Baracacay a Larry. Es un jaque. Ah. ¿Huir lejos? Sí, sí. Es un huir pero a mil. Mirá. El tipo está... En un delirio. En un delirio. Esto se va. Mirá. Eso se va ahí. Comiendo de caballo Larry. Sí, sí, sí. Mirá. Ah, no sé. No sé. No sé. ¿Qué jugada más rústica? No sé. El mundo de él puede ser algo irreal o no. Se termina esto, amigo. Lamentablemente. Una gran partida de Larry. Mirá. Mirá el maestro. Escapando. Mirá, 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 mirá. No sé. Yo voy ahí. Larry busca milagros ahora. ¿Milagros? Con todo clavado. Esto se va. Mirá, vos, tiene la pavada de esa pavada, pero bueno, vamos a jugar con él. Porque veo que está muy... juega con pobreza. Y la pobreza trae pobreza. Está en el libre. Otra gran frase de Larry. Grande frase de Larry. La pobreza trae progresa. Grande frase de Larry. La pobreza trae progresa. La pobreza. Sí, sí. Mirá que golpea a Larry. Ah. Con gran empuje. ¿Por qué? Acá, no sé si vio algo. Pero jugó como tristemente, ¿no? Bueno, vamos acá entonces. Vamos ahí. A ver qué pasa. ¿Cómo ha conversado Larry? Qué bien eso. ¿Cómo ha conversado en esta partida? Jugó como siempre y perdió como siempre. Se nos va a Larry. Lamentablemente. Está tiempo.